Una cosa es la imposibilidad de procurar el sustento para los hijos. No querer o no poder. Exactamente, porque a ver, hay algunas cuestiones que van más allá de que si el padre o la madre, que son los obligados alimentarios, están bajo una relación de dependencia registrada o no, si tienen ingresos presumibles. Ahora, cuando uno judicializa estas cuestiones, lo primero que tiene que demostrar es que son capaces de cumplir con la obligación que le impone la ley. Más allá de lo que podemos hablar de las conductas moralmente reprochables de algunos padres que teniendo no cumple. Entonces, esta diferencia es básica porque distinto es el papá que quedó sin trabajo, que le está costando reinsertarse en el ambiente laboral, pero que eso no lo abstrae del cumplimiento de sus obligaciones, que es cubrir básicamente las necesidades de los hijos. No solamente para el que no convive, sino para el conviviente también. También a veces nos pasa que son los progenitores quienes ejercen el cuidado personal que se han visto con problemas laborales. Entonces, tienen que salir a buscar el sustento. Obviamente, hoy la sociedad tiene en la Argentina muchas cuestiones delicadas, la falta de empleo, la falta de empleo registrado, pero eso no me abstrae a mí, o sea, no me quita la obligación. Teniendo en cuenta esta situación, digamos, de pérdida de trabajo, supongamos, ¿no? ¿Cuál es el monto mínimo que tiene que aportar, en este caso, el alimentante para solventar a los chicos? Es muy particular, porque, por ejemplo, a ver, un principio rector también que tenemos dentro de los parámetros para fijar las cuestiones alimentarias es el estándar de vida, ¿no? A veces, bueno, me quedé sin trabajo, entonces, así como yo he bajado mi estándar de vida, y mis hijos son un reflejo de esto. Ahora, lo que no puedo es dejar de ponerle el plato de comida todos los días en la mesa, los útiles para ir al colegio. Si lo tengo que cambiar de un colegio privado a un colegio estatal o una escuela estatal, porque la situación así lo amerita, y bueno, es entendible, digamos. Y más allá del estándar de vida, ¿también se rige en relación al porcentaje que uno tiene que pagar de cuota alimentaria sobre los ingresos de una persona? ¿Y por qué digo esto? Porque podés tener una categoría mínima registrada como monotributista y una mansión donde vivís. O sea, ¿cómo se registra esto? Por eso, justamente, en los trámites judiciales donde se fija una cuota alimentaria, no solamente se ve si está o no en relación de dependencia, sino el estándar de vida, que muchas veces se muestran en, no sé, en una moto BMW paseando por el país y son monotributistas. Claro. Y cumple con una cuota ínfima que no cubre las necesidades básicas de los chicos. O sea, no se queda con lo que dice el monotributo. No, 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 porque nosotros no somos la firma, no hacemos una determinación de una posible defraudación o de determinar una base imponible para un impuesto. La justicia cuando busca determinar la cuota alimentaria, principalmente busca que se cumpla con la cobertura de las necesidades de los niños, el mantenimiento del estándar. Ahora, ¿qué pasa? Hay una jueza cordobesa, si no me equivoco, la de cuarta nominación. En Rosario también el doctor, no me acuerdo el nombre del juez en este momento, han sacado ciertas resoluciones judiciales que van un poco más allá. Entonces, a ver, había un papá en Rosario que se dedicaba a la venta de todo lo que es los artefactos de iluminación para grandes espectáculos. Mucha plata. Viajes constantes a Francia, a China, y resulta que no pagaba la cuota alimentaria. O sea, directamente no la pagaba, no es que pagaba un porcentaje. O pagaba poco, no pagaba. O sea, cumplir las medias tampoco es cumplir. Entonces, en ese momento se le determinó que tenía prohibido salir del país. Entonces, si él quería ir a hacer un negocio o traer insumos de China, de Francia, de Brasil, de donde sea, no podía. Entonces tuvo que ponerse al día con la cuota alimentaria. En Córdoba se fue un poco más allá, como no se podía acceder al cumplimiento, se le dijo a usted, hincha de Belgrano, va a todos los partidos Belgrano, tanto local como visitante. No solamente tiene prohibido la cancha, sino que tiene que ir a la comisaría o a la seccional más cercana a su domicilio, el día del partido, en el horario del partido, y firmar. Como para que quede registro de que... Que no estaba en la cancha. Y aparte, si no iba y cumplía con el registro en la policía, entraba en desobediencia judicial. Y ahí ya se configura un delito penal. Entonces, son apercibimientos que, de alguna manera, ayudan al cumplimiento de la obligación alimentaria. Ahora, doctor, venimos hablando hace mucho tiempo de lo que es la cuota alimentaria. Particularmente, y con su experiencia, ¿bajaron las demandas, bajaron las consultas o es una situación que sigue creciendo? No, sí, se incrementaron muchísimo porque, a ver, no solamente para la determinación de una cuota, sino también para las actualizaciones. Hoy, creo que en varias oportunidades, ya lo dije, la inflación va por un lado y la realidad de los sueldos, de los precios, va por otro. Entonces, muchas veces, las cuotas alimentarias que en su momento se fijaron, ya sea por sentencia o por convenio, quedaron con un índice de actualización que no refleja la realidad para la cobertura de las necesidades. Básico. Exactamente. Hay personas que, por ejemplo, pasaban una cuota alimentaria y después cambiaron de empleador, por ejemplo. Y mejoraron. Pero el porcentaje... A veces los porcentajes son también exagerados. Que no tienen nada que ver con la naturaleza asistencial del alimento, sino que pasa a tener un tinte más financiero. Entonces, si yo tengo causas, por ejemplo, donde tengo fijado el 80% por un hijo, porque es una situación muy particular, lo cuento porque tiene sentencia, ya está terminada la causa. Es una unanimidad del 80%. Pero es el 80% de lo que cobraba de ciertas reparticiones, porque nunca pudimos echar mano a lo que cobraba de manera independiente y privada y tocaba en todos los festivales del país. Sí.